Hola, soy Freda Elviso, psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes. Soy socia fundadora de Grupo Julia Borbolla y vicepresidenta de Antenas por los Niños. Bienvenidos a la línea 1118. Hoy estoy aquí para hablar sobre la resiliencia. La resiliencia es un término que todos hemos escuchado, pero pocos sabemos realmente qué es. La resiliencia implica la capacidad de las personas no solamente para sobrepasar las adversidades, sino para salir fortalecidos de ellas. ¿En qué radica la diferencia entre una persona que vive una tragedia y puede no solo salir de ella, sino además hacer con ella algo grande que ayude a otros, y otra que quizá le pasa algo muy sencillo y se le acaba la vida? ¿En qué radica esa diferencia en la fuerza interna? Queremos crear hijos fuertes, independientes y que puedan con la vida. Y para eso les voy a dar estos consejos. Para generar hijos fuertes se necesitan tres cosas fundamentales. Amor y cuidados, límites y exigencias y dificultades. Estas tres cosas tienen que estar en la misma medida. El amor y los cuidados, la protección, el vínculo, es la base de cualquier relación humana. Y es la base para el desarrollo adecuado de todas nuestras funciones, tanto emocionales, afectivas, cognitivas, incluso físicas. Sin amor y cuidado un niño no puede desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, también necesita límites, exigencias y dificultades. Ya que un niño que no tiene ni límites, ni exigencias, ni dificultades, se vuelve un tirano. Entonces, necesitamos darles mucho amor, confiar en ellos, pero también les necesitamos dar oportunidades para probarse. De nada sirve decirle eres un campeón, yo confío en ti, tú puedes. Y a la hora que se va a servir el agua, no dejarlo ni siquiera agarrar la jarra. Tenemos que confiar en ellos, hacerles saber que confiamos en ellos, pero también darles oportunidades para que se prueben. Permitirles experimentar, permitirles probarse. No allanarles el camino para evitarles todas las dificultades, sino al contrario, sostenerlos, estar atrás, pero permitirles vivir las dificultades propias de su edad. ¿A qué me refiero con esto? Si es el cumpleaños del hermanito y a este no le va a tocar regalo, no le tengo que traer un regalo esta vez. Él puede soportar esta dificultad y puedo yo ayudarlo a soportar esta dificultad. Si nosotros les enseñamos a los hijos, desde la comodidad de su hogar, que pueden ir sobrepasando las dificultades normales que la vida les trae, los apoyamos en esto. Les exigimos siempre un poquito más, les ponemos límites y les damos mucho, mucho amor y confianza, vamos a generar seres humanos adultos resilientes. Muchas gracias, espero que les haya servido.